Yo tengo que irme ahí, tengo que irme preparada Dale si quieres No puedes Puedes primero Vete y párate ahí Vete primero con cuidado O te paras ahí A que pase el y le dices que si te puedes meter Y así te dice el que si, te metes despacito Para que te vayas cuidando de él Primera vete despacito para que te mueres ahí arriba Yeah Primera, ¿verdad? Nene Primera Primera Oh Ah Yeah Eh Me voy para allá Me voy para allá Igual llegas y te paras con cuidado, ¿ok? No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video